Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dado Porro, diablo que chereo, con mi dinero y me bajaron el teo Ya me rechazó el trapeo, ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan de mí pero no hablan del congreso Soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me oyen y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a dejar a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer Y no para mí yo no sé que bailé Porque bajaba su bella y me convertía en lucifer y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me quedaron ver Me buscaron por mi letra y no me llevan a ser pero si no para mí Y yo seguiré la muchacha cada día Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios y me voy a llevar donde estoy Y voy a seguir con mis tus manos y con mis ojos colorao Con mi pato activado Que después me lo han dado A mí me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si fuera cardiodomoma Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A condenarle en planta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el Marius Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Un bandolero donde voy Te doy gracias a Dios Por hoy en paz donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorao Con mis ojos colorao Con mi pato activado Que después me lo han dado Llega un chácer privado A la pista aterrizaje Desembarque individuo Conocido personaje Un Cam del DS3 se siente mal que el equipaje De oficia desde aduana Preguntarte cuánto en efectivo traje Disculpe oficial no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje Un más rato no me hace falta Se maten los debidos pues cerré por ti sin forma Quien es mal el papel disculpa no leí la norma No hay nada que esconder yo ando totalmente legal Que yo soy cantante yo vengo de trabajar Conquíquenlo si quieren con él se pueden quedar Pero no vengan a retarme porque se quieren bautar Se lograron curaron de mí me hablaron y yo Ya yo me quedé Disfamaron, mataron, mataron Hasta me atacaron Pero allá arriba hay un hueco De todo lo bello Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes todos me lo han dado Y a lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgándose le agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Oye A la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión Otro por bochinchero Dale a latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy enclavo Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que el papaupa está mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Tanto Calle Callejón El bandito Calderón En los juzgándose les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Y aunque digas que soy, bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi chato activao, ustedes tomen lo atao. Real estaba muerto, ahorita cabrón, eco, los bandoleros, Teo Calderón, diesel, ponle pila a esto, Real estaba muerto, ahorita, Don Omar y Teo Calderón, haciendo historia en la música, los bandoleros, eco, en la prisión y en la calle, ahorita cabrón, el único que me puede buscar es Dios, me necesito romper contra mí, no temer a mi corazón, no es que contra mí se levanten, yo debo estar en un chido, le dan hasta la muerte cabrón.